Bueno, bienvenido. Qué emoción. Llegó el día, ¿no? Muy contento, muy contento. También uno se pregunta siempre por qué no pertenece al mundo empresarial y cuando arrancó la indicación de las fichas, entendí por qué no estaba preparado para estar acá. Magalí dio la primera indicación de cómo poner las fichas y yo cerré mi LinkedIn. Dije, bueno, listo. Están acá todavía, ¿eh? Están acá, no entendí. La forma al final, dije, no, lo que tenía en mi cabeza era un círculo. No sé ni cómo llegaron a ser pisos. Terrible. Pero hoy te la voy a hacer fácil igual. Tengo una pregunta muy fácil para romper el hielo y que estoy segura que me vas a poder contestar. ¿Y al qué es la felicidad? Está bien, era fácil. Ustedes saben que como judío y perteneciente al pueblo judío no creemos en la felicidad, creemos en el sufrimiento. Así que, no, no. La idea no es que nadie se vaya bien de acá, ¿no? Si en algún momento ven que la están pasando bien, me dicen y cambiamos el enfoque. Les pido, por favor. Lo que pasa con la felicidad es una tensión muy grande, ¿no? Porque hay una cuestión individual con que uno busca con la felicidad. Si la felicidad es la búsqueda de pequeños momentos, de ser feliz. Y uno podría abonar esa idea, pero en realidad es como sencillo pensar que simplemente la felicidad van a ser esos pequeños momentos que nos hacen felices. No pareciera que tengamos la voluntad de aceptar un mundo solo de pequeños momentos felices. Todos buscamos cosas más grandes. Y ahí hay un problema. Porque si realmente nos comprometemos con la idea de que vale la pena hacer el intento por ser felices, y si realmente nos comprometemos con la idea de que cada uno vino a este mundo con cierta carga de ser único, que es lo que todos queremos creer, a pesar de cierta variable y de cierta sensación de reemplazo que a veces tenemos, todos nos vamos a acostar pensando, bueno, esto que yo hice, mi mamá tenía razón, ¿no? No puede hacer nadie, yo soy distinto a eso. Si nos comprometemos con la idea de que cada uno de nosotros es único, entonces tenemos que empezar a ceder en la idea de que hay un solo tipo de felicidad. Porque pareciera que una felicidad universal no es compatible con que cada uno esté buscando algo en su vida. Y ese es el otro problema. Si nos comprometemos con esa idea, realmente hay que ceder en nuestra búsqueda de la felicidad. Hay una paradoja del paraíso que una vez la escuché a Adolina, muy linda, que es, si vos te vas al paraíso, ese paraíso no vas a estar sola vos, va a haber alguien más, calculo. Espero, se lo muevo en los ríos. Esperás, ¿no? Porque digamos, ¿cuánto tiempo podés estar sola en un lugar? Supongamos que vos quisieras, ¿quién que te gustaría que esté en el paraíso? Todos mis perros, sin duda. Sí, tus perros, perfecto. De entrada, de algún humano. Vamos a poner a mi marido, porque si no me van a cambiar la cerradura. Claro, tu marido, perfecto. Mi familia, mis amigos. ¿Y qué hacemos si tu marido, si vos no perteneces al paraíso de tu marido? Ahora, después, mi madre hace divorcios, por eso te estoy planteando esto, en realidad. Ahora les dejo la tarjeta a todos porque los veo. Me parece que me voy por el sufrimiento, me da la felicidad más fácil de entender, parece. No, pero si uno hiciera la concesión, digamos, más allá del tema de que hoy vas a dormir en el living, si uno hiciera la concesión de, ¿qué pasaría si alguien tiene que entrar en mi paraíso y yo no pertenezco al paraíso del otro? Ese es un gran problema de la felicidad, ceder la felicidad propia. Uno quiere ser feliz, pero uno vive en una comunidad. Y pareciera que comprometernos con que todos somos personas únicas, y sobre todo personas que crean acciones en el mundo, se parece mucho a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo, porque en el fondo no sabemos a dónde hay más felicidad. Eso como líderes me lleva a pensar en esto también de, hablamos mucho del fit cultural, y hablamos mucho de los equipos diversos, y esto implica también, o la felicidad tiene que ver con esto, y tiene que ver también con entender. Cuando vos generás diversidad también tenés que entender, pero entender no siempre es aceptar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ahí, en términos de entender, aceptar, en todo este mundo, o como líderes, como líderes, ¿cómo ves vos qué tenemos que priorizar? La comprensión es un proceso muy complejo, y sobre todo no pareciera que es un proceso que se termina. Han Arendt tiene una idea muy linda que es, yo cuando perdono, perdono porque entiendo que la gente nunca termina de saber qué va a pasar con lo que hace. Las personas hacen cosas en el mundo, y como todos somos personas finitas, no finitas en el sentido de que nos vamos a morir, sino finitas en el sentido de que no podemos prever el final de la cadena de consecuencias que inaugura nuestro acto, es decir, yo hago algo por vos, o hago algo con la mejor de las intenciones, y eso sale mal. Yo compro media luna si vos eras celíaca. Yo quería lo mejor para vos, pero sin embargo no arrancamos bien. Y uno tiene el perdón como una herramienta para tratar de lidiar con algo que es muy difícil, que se llama futuro, y es que es eso que no podemos prever. Pero, dice Han Arendt, hay cosas que son imperdonables, y ahí tengo un problema. ¿Qué es imperdonable? Lo imperdonable es alguien que hace algo malo y después no se pregunta ni se arrepiente y cancela el diálogo con uno mismo que uno tiene cuando se equivocó en algo que hizo. Esa gente no la puedo perdonar porque son personas que no están operando en el mundo de la misma manera que, espero, operan los demás. Y ahí lo que me queda es la reconciliación. La reconciliación es un proceso muy individual en donde yo trato de entender por qué pasó algo en el mundo y a pesar de eso seguir adelante para encontrarle sentido a las cosas. Hoy hablamos de cabeza, de corazón, de cuerpo, ¿no? Y como líderes nos toca todos los días tomar decisiones. Tomar decisiones y ojalá las tomemos con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo. A veces más corazón, a veces más cabeza, a veces le tenemos que poner el cuerpo. Digo, ¿es posible tomar decisiones desintegrando estas dos cosas? ¿Qué hay con la emocionalidad ahí? Bueno, lo que pasa es que para mí hay un problema con la emocionalidad que es creer que es conflictiva para tomar una buena decisión. Hay cierta idea de que las mejores decisiones son racionales. Y una gran manera de acercarse a la emoción sería darlo vuelta. Si mañana viene alguien y me dice que no siente nada de todo lo que está pasando, ¿yo qué pensaría de esa persona? ¿Que es una persona que toma buenas decisiones o que es una persona que tiene una patología? Diga, muy difícil, una patología. Diga, exacto. Si alguien, si nunca más sentís mal, si mañana te pasa algo malo en el laburo y vos llegás a tu casa y no lo contás con bronca, yo me preocupo. Yo me pongo mal. Y es que la emoción es algo que es una parte muy importante de las cosas que nos pasan en la vida. Esto no quiere decir entregarse a la emoción como única herramienta para tomar una decisión, pero sí quiere decir dejar de pensar que las emociones no son una fuente de información para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es bueno, qué es malo, qué creemos que es bueno y qué es malo para los demás. Porque al final, buena parte de, incluso lo que escuchaba recién de emociones positivas, emociones negativas, no tenemos manera de saber qué le pasa a las otras personas por dentro, realmente. Tampoco hay una constante, ¿no? Ni es constante, pero digo, yo no tengo forma de saber si vos sentís como siento yo. Lo mejor que puedo hacer es creer que vos tenés algún tipo de emoción y con toda la nobleza del mundo proyectar lo que creo es bueno para vos. Pero la única manera de crear algo bueno o de crear una emoción positiva o de formular una empatía es recibir la información emocional que tenemos nosotros en nuestro día a día e incorporarla a la toma de decisiones. Es absurdo pensar que las decisiones son solo producto de nuestra cabeza y no producto de todo lo que nos pasó. Yo, hay veces que llego muy mal a mi casa y me hago un Nesquik. Y acá hago una defensa del Nesquik. Porque la gente abandona el Nesquik a los 11, 12 años injustamente. Inexplicable. Hay como un paso a la adultez. Otra de las etiquetas. Viste que uno decía, bueno, ¿cuándo pasás a la adultez? Hay un momento en donde te dejan de dar Nesquik y alfajores y nadie te explica qué pasó. Y vos decís, ¿por qué? No está tan claro que es mejor los espárragos que a partir de ahora estoy comiendo. Que encima después voy al baño y eso no es imposible. Entonces, lo que yo quiero decir es, y el Nesquik, les digo para cerrar esto, porque es importante, está igual que la última vez que lo tomaron. Entonces, uno lo toma y dice, no entiendo por qué lo dejé. Y de eso se trata. De que uno crea condiciones emocionales porque le parece que son un ámbito más feliz. Y la felicidad a veces es una construcción de lo parecido. Uno dispone herramientas para que el cuerpo asocie con otros momentos que fueron felices. Porque no siempre la construcción de la felicidad es tan clara, pero sí todos tenemos esta sensación de alguna vez haber escuchado una canción, a comer algo, estar en un lugar, sentir un olor, y que eso nos traslade a un momento que fuimos felices. Y la felicidad se parece a veces mucho a recordar otros momentos felices. Y la herramienta más corta para llegar ahí son las emociones. Y eso no nos convierte en peores líderes. Agregame el Nesquique en el Paraíso, que creo que lo dejé a los 11. Por favor, te lo pido. No sé por qué. Eso sin discusión. Para ir un poco cerrando, creo que estamos en tiempo. ¿Cuál es el propósito de los líderes desde tu visión? ¿Cuál es nuestro propósito? Es más difícil que la felicidad, ¿no? Sí, es muy difícil. El propósito de la madre judía es hacerte sentir culpa. Eso seguro, es un tipo de liderazgo que existe en mi pueblo mucho. Hay una diferencia, y voy a retomar Hannah Arendt, que ya la nombré, y que bueno, así ya cerramos el ciclo con ella. Tiene una distancia entre poder y fuerza, ¿no? Digamos, la fuerza es algo fáctico. Yo tengo fuerza. Tengo plata y tengo fuerza. Tengo violencia y tengo fuerza. Pero la fuerza es algo al borde de perderse todo el tiempo. El poder es eso que aparece cuando un grupo de personas logra construir un sentido común porque tienen preguntas significativas compartidas. Y el poder deja atrás suyo narraciones, historias, recuerdos, algo que permanece. La fuerza quisiera crear poder, pero no puede. Porque el poder necesita de muchas personas operando en conjunto de manera organizada. Y a mí me parece que un líder hace bien en conocer sus limitaciones y en saber que la única manera de construir poder, o de construir una narración que lo permanezca, que lo sobreviva, implica ceder o construir o encontrar otros espacios de preguntas significativas con la gente que tenemos alrededor. Porque las narraciones son, al final, un intento de comprender algo que a veces no tiene sentido, que son las cosas que nos pasan. Y esas narraciones solo se construyen para atrás. Y para eso necesitamos escuchar, necesitamos coincidir, necesitamos sentir que el resto también está tratando de hacer el esfuerzo de crear ese sentido que a veces es muy difícil de encontrar. Cuando estábamos preparando esto, vos nos contaste un cuento sobre Hanukkah, que a mí me encantó y que me gustaría que lo compartas con todo, porque me parece una imagen muy gráfica. Un cuento lo había traído porque, en realidad, si yo no digo algo judío, me voy. Estoy salvando tu lencia. Después me desheredan, hay un problema con mi padre. Pero no paré de nombrar el judaísmo, así que estoy tranquilo. Pero hay un cuento muy lindo que me contaron una vez. Y es, ustedes saben que hay una festividad judía donde se van prendiendo velas a lo largo de varios días, que es parte de la festividad. El pueblo judío festeja que el aceite duró ocho días porque así somos. Tampoco es que tenemos grandes expectativas. No es que revivió un tipo. No, el aceite, tenías un restito de girasol, duró una semana y hicimos una fiesta. A nosotros nos alcanza. Entonces, hay una discusión que se dan dos rabinos. Los cuentos judíos son más o menos así. Hay algo terrible pasando y se resuelve en un pueblo perdido de Polonia entre dos rabinos. Y acá es lo mismo. Dos rabinos están discutiendo si las velas se tienen que prender cada vela individualmente o si tiene que haber una vela guía que prenda a todas las demás. Entonces, un rabino dice, tiene que prenderse cada vela individualmente porque cuando prendo la vela, esa vela que prende pierde aceite, pierde cera, se disminuye. Entonces, yo no tengo por qué, haciendo la analogía, ir encendiendo gente que está apagada porque todo lo que está apagado alrededor para encenderlo, yo tengo que hacer el esfuerzo de rebajarme y pierdo energía yo para encender a los demás. Y el otro rabino le contesta que justamente tiene que haber una vela guía que prenda a las otras porque de qué sirve estar encendido en un lugar en donde todos los demás están apagados. Y aunque uno pierda poder, fuerza, energía en el camino, quizás no hay nada más noble que estar un poquito disminuido para que todos los demás se enciendan que ser el único iluminado en un cuarto apagado. Hermoso. Creo que es una gran imagen, ¿no? El rol del líder es definitivamente iluminar, iluminar a los equipos. Así que vamos por eso. Gracias, Eyal. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.